Hola, hola, muy buenas a todos gente, sean todos bienvenidos a un nuevo videito Y como lo pueden ver aquí, tenemos este script que como pueden ver nos está sirviendo en Rivals Para tener a Inbot y Wildhack, obviamente pues el Inbot ahora mismo parece que está un poco raro O al menos no lo estoy sabiendo utilizar, pero bueno recuerden que este script lo vamos a estar utilizando con el executor Solara Por si ustedes querían tener la info y bueno, recientemente pues esto también me hace poder traerles otro nuevo script Que se puede usar con este executor para que ustedes no tengan que utilizar otros y pues utilicen este que ya está funcionando Bueno, este está ganando la verdad por usar esta escopeta, pero bueno gente, no me, bueno no los hago perder más tiempo Espero que les guste y vamos con el videito Y bueno amigos, aquí vamos a ver como lo utilizo, aquí tengo la carpeta de Solara Y recuerden que este lo van a poder conseguir con la descarga que les dejo en los comentarios El primer comentario es el que está fijado, ahí está la descarga Recuerden que para esto van a necesitar apagar el antivirus, como pueden ver yo ya lo tengo apagado Y al entrar a la carpeta van a notar que están todos los archivos descomprimidos Esto mucha gente no lo sabe y es que a la hora de ejecutar el bootstrapper Estos archivos que ustedes ven aquí se crean en una carpeta del disco local principal de su PC Donde está instalado, así que por precauciones yo se los dejo aquí Como pueden ver aquí están todos los archivos, no se va a instalar nada más en archivos de su PC Y de esta forma al ejecutar el bootstrapper nos aseguramos de que no están poniendo archivos nuevos Que quizá no conocíamos en nuestro disco principal Estas son las ventajas que tiene descargar directamente desde la página que siempre les dejo Y bueno, aquí ya también vamos a probar un script Recuerden que para que funcione Solara van a tener que hacer el tutorial del Roblox Que yo ya les mostré Donde solamente ejecutando este archivo vamos a poder acceder a una versión en específica de Roblox Y ahí pues se cerró el Solara pero no tiene nada que ver, lo volvemos a ejecutar y se debería abrir Y bueno, vamos a probar este script que también van a tener en la página en los comentarios Y vamos a jugar Rivals o Rivales dependiendo de cómo ustedes conozcan el juego Pero por lo general siempre tienen nombre en inglés así que eso ténganlo en cuenta Aquí como pueden ver aparece Rivals y bueno, nos marca que si lo queremos poner en favoritos Y como pueden ver, pues aquí ya tendríamos nuestro personaje Vamos a presionar este botón para que el Solara inyecte Recuerden que una vez presionemos el botón debemos esperar hasta que este botoncito se ponga verde Como pueden ver ahí Y ejecutamos este script que yo ya lo tengo aquí copiado Pero ustedes simplemente lo pegan aquí, le dan este botón Y como pueden ver aquí ya tendríamos este Ronix Hub Que bueno, es un script bastante bueno Que les va a servir con Solara para tener Imbod, Wallhack y todo lo demás Como pueden ver aquí nos deja ver muchas cosas, mucha información Incluso nos deja volar y atravesar paredes Así que bueno gente, eso ha sido todo Espero que les haya gustado Cualquier duda o cualquier pregunta que ustedes tengan me lo pueden dejar en los comentarios Y sin nada más que decir, nos vemos en el siguiente videíto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!